Queridos camaradas, les damos formalmente la bienvenida al acto central por la conmemoración del 90 aniversario del Partido Comunista de Venezuela. Saludamos cordialmente a la delegación del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela, del Buró Político, del Consejo Central de la Juventud Comunista de Venezuela y las delegaciones de los 24 estados del país. Queremos transmitir nuestro abrazo fraterno a todas y todos las y los camaradas representantes de los partidos comunistas y obreros del mundo, que hoy nos acompañan desde distintas latitudes como expresión del internacionalismo proletario. Saludamos las representaciones diplomáticas que nos acompañan. Li Varou, excelentísimo embajador de la República Popular de China en Venezuela. Li Bi Tujeng, excelentísimo embajador de la República Socialista de Vietnam en Venezuela. Ri Sun-hil, excelentísimo embajador de la República Popular Democrática de Corea en Venezuela. Nuestro saludo a las numerosas organizaciones nacionales que nos acompañan, entre las que se encuentran la Alternativa Popular Revolucionaria y a las organizaciones y corrientes sociales y políticas que la integramos en dinámica y creadora unidad en la diversidad. A la Corriente Clasista de Lucha de la Clase Trabajadora, a la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela, al Movimiento de Mujeres Clara Sequin, al Movimiento de Solidaridad Internacional y Lucha por la Paz. A la Corriente Clasista Campesina, Nicomedes Abreu, al Frente Popular Comunitario, Alberto Lovera, al Frente de Profesionales y Técnico, Pelén San Juan, al Frente de Trabajadoras y Trabajadores de la Cultura, Arte y Saberes Populares, César Rengifo, a la Corriente Clasista de Trabajadoras y Trabajadores Petroleros, Jesús Paría, a la Corriente Clasista de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación, Carmen Consoño, al Colectivo de Abogados Laboralistas, Pedro Ortega Díaz, al Colectivo en Defensa de la Salud, en el Trabajo, Emidio Camisales Guedes. Se han conectado vía telemática en esta transmisión en vivo para conmemorar el 90 aniversario del Partido Comunista de Venezuela, la historia nos pertenece. Queremos solicitar a nuestros camaradas que activen su webcam para capturar la fotografía oficial del evento. Gracias. A continuación, las gloriosas notas del himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela interpretado por el cantor del pueblo. Alí primera. A continuación, las gloriosas notas del himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela se han creado en el país. A continuación, las gloriosas notas del himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela se han creado en un grupo de personas que han creado en la República Bolivariana de Venezuela se han creado en un grupo de personas que han creado en un grupo de personas que han creado en el mundo. Gracias. 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 Europa, del Partido Comunista de Israel. También recibimos a los camaradas de la Federación Sindical Mundial del Partido Comunista de China. Seguidamente tendremos las palabras del camarada Carolus Whitmer, cuadro proveniente del Frente Ideológico, destacado intelectual director fundador de la revista Debate Abierto, con una vasta experiencia internacionalista, miembro del Buró Político del Comité Central y secretario de Relaciones Internacionales del PSB. Saludos, camaradas. Con gran alegría y optimismo revolucionario, saludamos a las delegaciones nacionales e internacionales. Más que ningún otro partido político, el Partido Comunista de Venezuela, PSB, ocupa la historia del siglo XX y XXI en Venezuela. El carácter internacionalista del PSB deriva en primera instancia. Considido clasista, una ideología marxista-leninista y concuerda con la tradición venezolana, solidaria con la lucha de otros pueblos. de las tierras ferninistas hasta hoy. Lo demostró en el siglo XIX la trayectoria de nuestro pueblo dirigido por hombres como Bolívar, Miranda, Sucre. En los ciclos siguientes, la presencia revolucionaria y solidaria en otros países que Gustavo, Salvador de la Plaza, Carlos Aponte, Pío Tamayo y muchos otros destacados camaradas. El PSB es un confiable destacamento internacionalista que en la lucha de clases cierra filas con el movimiento comunista y obrero internacional y los movimientos de liberación nacional. La historia del PSB es tan singular que todavía no había oficialmente el partido comunista en Venezuela, pero ya comunistas venezolanos participaron en acciones revolucionarias y la fundación de partidos comunistas en América y Europa. Recordamos hoy al camarada Eduardo Callejos Mancera, médico y poeta, quien fue durante cuatro décadas el secretario de Relaciones Internacionales del PSB. Llevó la política del PSB a todos los continentes y tuvo contacto fraternal directo con gran parte de los líderes comunistas del mundo, como como Mao Tse Tung, Pochimín, Quintal Castro, Che Guevara, Kim Il Sung. Citando al propio camarada Eduardo Gallegos Mancera, los comunistas somos patriotas por definición, ideología y programa y por patriotas somos internacionalistas. En 1917, con la victoria proletaria de la gran revolución socialista de octubre en Rusia, llegaron también a la Venezuela, que vivía bajo la feria dictadura proyanki y anticomunista del general Gómez las noticias revolucionarias de las nuevas experiencias del proletariado con su doctrina marxista-leninista y su partido de nuevo tipo. Obligados al destierro durante la dictadura, muchos exiliados políticos se incorporaron en las luchas de clase en el continente americano y europeo. El potencial revolucionario internacionalista de esta generación comprobamos en el joven estudiante Gustavo Machado, cuando viaja en 1919, después de su presión que sufrió con la edad de apenas 15 años a los Estados Unidos y Francia, donde participa en la fundación del Partido Comunista Francés en 1920 y allá inicia su militancia comunista junto a un gran grupo de venezolanos, entre ellos Aurelio Fortul, Jorge Saldivia, Miguel Otero Silva. Nuestro inmortal camarada Gustavo Machado será después el fundador del periódico del Comité Central del PSB Tribuna Popular, candidato a la presidencia del PSB y presidente del PSB. Otro pionero venezolano internacionalista, el camarada Pío Camayo, comparte sus aportes revolucionarios entre Puerto Rico, Estados Unidos, Cuba, Colombia y Centroamérica. En suelo mexicano, nuestros camaradas Salvador de la Plaza y Gustavo Machado participan en la fundación de la Liga Antimperialista de las Américas y en la fundación del Partido Comunista Mexicano. Fue el momento del primer contacto del representante del Comité Ejecutivo del Comité Interno, Stanislav Pescovsky, con nuestros camaradas. Relación que finalmente, en 1935, llevó al reconocimiento del PSB como secuestro nacional del Comité Interno por el VII Congreso Mundial de la Tercera Internacional. La comprensión de los comunistas venezolanos respecto a la unidad dialéctica del polivarianismo y la postura marxista-leninista-comunista queda tempranamente demostrado cuando Gustavo Machado se traslada en 1925 a Panamá para participar como delegado comunista venezolano al Congreso de Estudiantes Bolivarianos. Y como decía el Che, me siento tan patriota de Latinoamérica, de cualquier país de Latinoamérica, en el momento en que fuera necesario, estaría dispuesto a entregar mi vida por la liberación de cualquiera de los países sin pedirle nada a nadie, sin exigir nada, sin explotar a nadie. Con este espíritu, nuestro camarada Gustavo Machado se agaricó en 1924 en Cuba, participando activamente en la fundación del Partido Comunista Cubano junto al camarada Julio Antonio Meya. Cuando la dictadura cubana arrestó en 1925 a Meya, Gustavo Machado participó en el llamado Comité Pro Libertad de Meya. Entre sus miembros estaban también otros exiliados venezolanos, como Salvador de la Plaza, Eduardo Machado y Carlos Aponte, quien en mayo de 1935, junto al líder revolucionario cubano Antonio Quiteras, cae en combate contra las fuerzas del régimen dictatorial cubano. Otro episodio especial representa la presencia de los camaradas Carlos Aponte y Gustavo Machado en Nicaragua. Llegaron en 1928 y ahí se relacionaron junto a un amplio grupo de revolucionarios venezolanos con el general Augusto César Sandino. Conforman el Comité Manos Fuera de Nicaragua, instancia que logra grandes jornadas de solidaridad política y financiera con la lucha encabezada por el general de hombres libres. Gustavo Machado sirvió como oficial del Estado Mayor de Sandino desde abril de 1928. Nuestro camarada Carlos Aponte lucha en las filas saninistas y se convirtió en guerrillero, participó en 15 combates y alcanza el grado de teniente coronel en agosto de 1928. Todo eso es una pequeña parte de la gloriosa historia del PSV. Mientras tanto, Eduardo Machado y otro importante grupo de comunistas venezolanos se alfilan al Partido Comunista de los Estados Unidos. Y nuestro camarada Eduardo Machado hace historia en los Estados Unidos. En junio de 1931 fue detenido por la policía y acusado de intentar altercar al gobierno de los Estados Unidos. Imagínense eso. Finalmente, tras un sonado juicio y la gran solidaridad de sindicatos y la clase obrera estadounidense, fue expulsado a la Unión Soviética, donde ingresó a la Universidad Leninista de Ecuador y adquiere la condición de funcionario y comisario del Comité. En 1932 viajó a España en representación del Comité Ejecutivo de la Internacional Comunista. Ahí se vinculó a la lucha de los mineros de Cataluña y promovió la fundación del Partido Comunista Catalán. Durante la Gran Guerra Patria contra el nazifascismo, el PSB dio múltiples muestras de solidaridad al Partido Comunista y al pueblo soviético. Una de tantas demostraciones concretas del internacionalismo politario del PSB, trece camaradas aburrieron la tierra dominicana con sus vidas cuando incursionaron en la lucha armada para dialogar a la buen tiranía de Trujillo. Otros compromisos internacionalistas del PSB se abrieron con los combatientes en Colombia, los frentes guerrilleros en la Sierra Maestra en Cuba, el Frente de Farabundo Martí en El Salvador y el Frente Salimista de Liberación Nacional en Nicaragua. Honor y gloria a sus ejemplos. Con el PC de Vietnam nos une una relación especial. Desde Venezuela se realizaron grandes campañas de solidaridad. Varios camaradas de la dirección del PSB visitaron en plena guerra antiimperialista al pueblo vietnamita. Entre ellos, Emilio Camisales Quedes, médico y miembro del Comité Central y el ya nombrado Eduardo Gallegos Manciera. En 1964, guerrilleros del Partido Comunista y la Juventud Comunista realizan la operación militar Pantroy y secuestran al segundo jefe de la misión aérea de la Embajada de los Estados Unidos en Caracas para lograr la liberación del guerrilleros vietnamita Guéen Pantroy condenado a muerte en Vietnam del Sur. Recordamos también la solidaridad internacionalista del PSB en tierras venezolanas al dar la bienvenida a miles de refugiados políticos de España, Portugal, Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Colombia, Haití, Centroamérica y el Medio Oriente, entre otros. Muchos de ellos ingresaron a las filas del PSB ampliando aún más la conciencia del internacionalismo proletario entre nuestros camaradas del Partido y de la Juventud. Ya en una nueva etapa, desde el X Congreso de 1996 hasta hoy, el PSB da sus aportes al fortalecimiento del Movimiento Comunista y Obrero Internacional, a la lucha anti-imperialista y antifascista con especial énfasis en el fortalecimiento de la unidad latinoamericana y caribeña. Ejemplos son nuestra participación en el encuentro internacional de los partidos comunistas y obreros, en el equipo editorial de la Revista Comunista Internacional, en la coordinadora de los partidos comunistas suramericanos. Prestamos gran atención a los proyectos políticos bilaterales con nuestros partidos hermanos. Y ahí, también nuestra participación militante en el Foro San Paulo, el seminario de los partidos con una nueva sociedad en México, la Conferencia Rosa Luxemburgo en Alemania y otros frentes de solidaridad internacional y lucha por la paz. Simultáneamente al desarrollo del capitalismo surgen los intereses comunes de los proletarios en todos los países, siendo así la solidaridad internacional la respuesta que nace de las comisiones de vida y de las luchas contra la opresión. Marx y Engels, recogiendo esta respuesta, hicieron su histórico llamado de proletarios del mundo unidos. ¡Venceremos! Agradecemos la disertación del camarada Carolus. También queremos saludar al Partido Comunista de los Pueblos de España, al Partido del Pueblo de Panamá. A continuación, presentaremos un mensaje de salutación de la Alternativa Popular Revolucionaria al 90 aniversario del PSV. La Alternativa Popular Revolucionaria es un reagrupamiento de fuerzas obreras, campesinas, indígenas, comunera y popular que emerge de la agudización de la lucha de clases en Venezuela. Esta unidad antiimperialista y verdaderamente socialista está dirigida a proporcionar un nuevo referente popular revolucionario y de izquierda a la crisis del capitalismo dependiente y rentista venezolano y a la agresión imperialista desde los intereses de la clase trabajadora y no del capital. ¡Venceremos! ¡Aplausos! ¡Venceremos! Gracias. 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 En esta videoconferencia, a Jenny Torrealba y Alfredo Chirinos. Lina Arregoses, Julieta Daza, Alfonso Daza, Enrique Acosta, Juan Rivas, Fernanda Berderán. El PCB surge en marzo de 1931 como la forma de organización superior de la clase trabajadora venezolana para emprender la lucha política por sus intereses y misión histórica. Al poco tiempo, el PCB ingresa a la tercera internacional comunista, un hecho trascendental en la historia de la clase trabajadora de nuestro país. Desde entonces, se encuentra estrechamente unido a sus hermanos trabajadores de todos los rincones del mundo, a través del heroico y combativo movimiento comunista internacional. El ejercicio de la solidaridad y el internacionalismo proletario ha jugado siempre un papel fundamental en la victoria de los trabajadores y los pueblos del mundo frente a la violencia reaccionaria de la burguesía local y el imperialismo. Por eso, para nosotros, es un honor contar con la presencia y nuestro acto de aniversario de las delegaciones de los partidos comunistas y obreros del mundo. Queremos iniciar las intervenciones de salutación internacional al 90 aniversario del PCB con las palabras de un partido que este año arribará a su primer centenario de historia. Les cedemos la palabra a la camarada señora Fu Yi, subdirectora general del Buró de América Latina y el presidente del Partido Comunista de China. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días, estimado camarada Óscar Figuera, secretario general del Partido Comunista de Venezuela. Estimados compañeros y amigos, es un placer y honor para mí poder participar en este evento histórico tan importante del Partido Comunista de Venezuela en representación del Partido Comunista de China y vivir este momento tan emocionado, sobre todo al ver los Fotospots repasando la heroica trayectoria del 90 aniversario del Partido Comunista de Venezuela. También es muy provechoso saludar a los representantes de los partidos amigos y escuchar sus voces en esta sesión. A continuación, aprovecho la ocasión a pronunciar el mensaje de felicitación de nuestro Departamento Internacional del Partido Comunista de China. Gracias. 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 Al Comité Central del Partido Comunista de Venezuela, con motivo de 90 aniversario de la Fundación del Partido Comunista de Venezuela, nos permitimos extender nuestra cordial felicitación a su partido. El Partido Comunista de Venezuela es una fuerza política importante con una larga historia de Venezuela. El Partido Comunista de China mantiene lazos amistosos con el Partido Comunista de Venezuela desde hace muchos años y la amistad viene profundizándose cada día más. Estamos dispuestos a continuar profundizando la amistad tradicional y fortaleciendo intercambios de experiencias con Partido Comunista de Venezuela, a fin de promover el desarrollo sostenible y estable de la Asociación Estratégica Integral entre China y Venezuela en beneficio de ambos países y sus pueblos. Formulamos votos por el pleno éxito de la celebración del 90 aniversario de la Fundación del Partido Comunista de Venezuela. Muchas gracias. Gracias, camarada Uji. Reciba el abrazo fraterno del Partido Comunista y nuestras felicitaciones por las importantes victorias del Partido Comunista de China en la lucha por la erradicación de la pobreza. A continuación, palabras del camarada Ri Sun-hil, excelentísimo embajador de la República Popular Democrática de Corea en Venezuela, en representación del Partido del Trabajo de Corea. Salud, camaradas. Estimado camarada Oscar Figuera, secretaria general del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela, compañeros militantes del PSUV, compañeros militantes del PSUV y todos los compañeros presentes en este evento histórico de conmemoración. Tengo el honor, en nombre de la Embajada de la República Popular Democrática de Corea, de felicitar al Biuro Político, al Comité Central y a todos los militantes del PSUV, con motivo del 90 aniversario de la Fundación del Partido Comunista de Venezuela. Apreciamos altamente que su partido, luego de su fundación, haya venido luchando ininterruptidamente por largo tiempo para defender los intereses de las masas populares y trabajadoras con la bandera de la soberanía antiimperialista y del socialismo en alto. El Partido Comunista de Venezuela es una organización política que tiene lazos fraternos con el Partido del Trabajo de Corea y las relaciones de amistad entre dos partidos son históricas y largas. El Partido Comunista de Venezuela siempre ha manifestado su apoyo y solidaridad con la causa del TTC y pueblo coreano y organizados actos importantes con motivo y relevantes para el Partido, Estado y pueblo coreano con la presencia de nuestra Embajada para dar a conocer la realidad de la ERP de Corea y la razón y coherencia de las medidas tomadas por PTC y el gobierno de la ERP de Corea ante los actos hostiles del imperio y sus seguidores. El Partido del Trabajo de Corea ha dado importancia al desarrollo de los lazos de amistad con el Partido Comunista y Venezuela. El Partido Comunista de Venezuela es un presidente presidente eterno coreano tuvo en soñan citas con compañero Eduardo Gallegos Manciera y su comitiva el nuevo de septiembre de 1964 y con compañero Alonso Ojeda el 16 de septiembre de 1986 el testigo y en nuestros lazos históricos. El Comité Central del TTC envió al Comité Central del PSV efectiva y fraterna felicitación con motivo del 90 aniversario de la fundación del PSV que ya hemos entregado. Estoy seguro que las relaciones entre nuestros dos partidos van a continuar a fortalecer aún más en la lucha por la soberanía e independencia nacional, socialismo, unidad, paz y verdadera justicia. Aprovechamos esta oportunidad para expresar nuestro agradecimiento por el absoluto apoyo y solidaridad del PSV y el PSV con la lucha del TTC y el pueblo coreano y formulamos votos al PSV por mayores sucesos en sus actividades. Más una vez, felicidades para el PSV, Partido Comunista y Venezuela. Gracias. Gracias camarada Ri, toda la solidaridad del PSV con la República Popular Democrática de Corea. Seguidamente, transmitiremos el video de salutación de nuestro hermano Partido Comunista de Vietnam a cargo del camarada Juan Binh Quang, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam. Gracias. 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 La camarada ha recibido un saludo internacionalista y paterno de la militancia del Partido Comunista de los pueblos de España y de su juventud en los años 90 años. 90 años de lucha por el socialismo desde las más diversas licheras y en las más complejas circunstancias en las que siempre el Partido Comunista de Venezuela ha sido un ejemplo para el movimiento revolucionario. La existencia del Partido Comunista de Venezuela trasciende las propias fronteras de nuestro país. Lo es porque es un partido histórico que jamás ha renunciado ni traficado por los principios. Lo es porque es un partido que hoy en día es una herramienta imprescindible para la clase soberana y el campesionado de Venezuela en un momento crucial para el futuro de la revolución bolivariana. El futuro de la revolución que inició en la última década del siglo pasado el comandante Chávez depende en este momento de la coherencia del Partido Comunista de Venezuela y de su firmeza en la defensa de los principios que la marcan. En la defensa de los principios de una revolución del pueblo para el pueblo que necesariamente debe encaminarse y debe acabar convirtiéndose en una revolución socialista. El Partido Comunista de Venezuela, como siempre, no mirará jamás al pantano y no cogerá la mano ni del enemigo de clase ni de las voces que desde el reformismo y el revisionismo le inviten a reiterar a su país. De la mano del PCB avanzamos también en la construcción del necesario frente mundial a antiimperialismo, liderado por el movimiento comunista internacional, liderado por un movimiento comunista internacional referencia del conjunto de los sectores más avanzados del pueblo, de la clase obrera, de los intelectuales, del campesinal, de los sectores dispuestos a decir ya basta a este régimen de terror que es el capitalismo avanzado en su última fase de desarrollo imperialista que lo único que nos ofrece es la violencia, es la guerra imperialista y es lo más. Necesitamos cumplir con el papel de vanguardia política y de ahí nosotros y nosotras los militantes y las militantes del Partido Comunista de los Pueblos de España siempre tenemos una referencia clara en el ejemplo y en el día a día de la coherencia política del Partido Comunista de Venezuela. Camaradas, viva la amistad entre el Partido Comunista de los Pueblos de España y el Partido Comunista de Venezuela. Camaradas, viva el máximo levinismo. Camaradas, viva el internacionalismo monetario. Estimados y estimadas camaradas del Partido Comunista de Venezuela, en nombre del Comité Central del Partido Comunista de los Trabajadores de España quiero trasladaros un saludo fraternal e internacionalista con motivo del 90 aniversario de la fundación de vuestro partido. 90 años de historia y los 90 años de lucha revolucionaria permiten tener una perspectiva única sobre el desarrollo de la lucha de clases en Venezuela y también sobre el desarrollo de la lucha de clases a nivel mundial. Quiero trasladaros con este mensaje nuestro apoyo y nuestra plena solidaridad frente a los ataques que estáis sufriendo por el simple hecho de mantener una posición independiente, una posición propia, una posición de clase, por el hecho de mantener una propuesta revolucionaria para vuestro país, por el hecho de mantener los principios esenciales que conforman a los partidos comunistas y europeos. Estamos con vosotros en esta lucha, camaradas, estamos con vosotros en todas las luchas y esperamos que este 90 aniversario sirva también para poder seguir desarrollando las relaciones bilaterales entre nuestros partidos como el de la solidaridad. Un saludo comunista, un saludo internacionalista, viva el 90 aniversario del Partido Comunista de la Nacional. Queridos hermanos y hermanas del Partido Comunista de Venezuela, reciben francamente saludos fuertes a sus 90 aniversarios. Deseamos todo lo mejor para hacer Venezuela un país más justicia social, a pesar de las dificultades que ustedes enfrentan. Conjuntos, todos los esfuerzos progresivos en América Latina en la lucha contra el imperialismo de Estados Unidos, el red de ustedes es muy necesario y muy importante. Y, conjuntos, luchamos porque sabemos que es la verdad que un mundo mejor es posible. Capitalismo es el problema, socialismo es la solución. Seguimos adelante hasta la victoria siempre. Muchas felicidades, compañeros, desde el Partido Comunista en Dinamarca. Estimados camaradas, en nombre del Comité Central del Partido Comunista de Turquía, felicitamos al Partido Comunista de Venezuela por su 91º año de lucha. Reciban un saludo cordial de los y las comunistas que luchan por la misma causa al otro lado del mundo. Camaradas, sabemos que los militantes del PSV luchan en más de un frente. No solo la ofensiva imperialista, sino también las capitalistas en su propio país y sus políticos hipócritas incrementan la carga sobre los hombros del pueblo trabajador venezolano. En ese sentido, condenamos totalmente los ataques recientes verbales, físicos, ideológico-políticos a la vanguardia de la clase obrera. Enfatizamos una vez más que la línea revolucionaria coherente y consistente del PSV y sus actividades están apoyados con la simpatía y la solidaridad plena de sus camaradas de Turquía. Tenemos confianza que a través de un programa político independiente y sólido, el pueblo venezolano resistirá y vencerá. No tenemos ninguna duda de que el PSV, con su historia militante de décadas, avanzará la lucha revolucionaria con gran dedicación y al fin logrará establecer un nuevo orden sin explotación. Les deseamos salud, fuerza y éxitos. Les comunicamos nuestra solidaridad desde Turquía a todos los y las camaradas que se preparan y participan en la conmemoración del 91º aniversario del PSV. ¡Viva el Partido Comunista de Venezuela! ¡Viva el internacionalismo proletario! ¡Viva la revolución socialista! Un gran saludo a toda la militancia del Partido Comunista de Venezuela, a toda la dirigencia de su comité central, de parte de la militancia de la dirigencia del Partido Comunista Paraguayo. El Partido Comunista de Venezuela, partido hermano, fraterno de la lucha revolucionaria con quien hemos librado muchas batallas a lo largo de todo este tiempo y que hoy, bueno, están cumpliendo 90 años en tiempos similares. Nosotros estamos cumpliendo 93. Ustedes, camaradas, cumplen 90 años, están dando una batalla importante por la rectificación del rumbo de ese proyecto de liberación nacional que empezó a desarrollarse en Venezuela con mucha más fuerza, como síntesis de las luchas del partido de la clase obrera del campesinado pobre en el 98 y que hoy en gran medida descansa en el ingenio, en la iniciativa de la clase obrera, del campesinado venezolano y en su vanguardia revolucionaria que es el Partido Comunista de Venezuela. Camaradas, sepan que estamos con ustedes, les manifestamos nuestra solidaridad activa, estamos seguros de que el Partido Comunista de Venezuela tiene la estrategia revolucionaria y la propuesta más sólida para la liberación de ese pueblo. Para ustedes, el abrazo más fraterno revolucionario. Salud, Partido Comunista de Venezuela. Queridos compañeros de lucha, por instrucciones del Comité Central del Partido Comunista Obrero Ruso, los felicito por su aniversario. Conocemos al Partido Comunista de Venezuela como un verdadero partido revolucionario de la clase obrera, con coaliciones científicas y marxistas. Su historia es una historia de lucha de clases continua en las condiciones más difíciles. Más de una vez, el Partido Comunista de Venezuela tuvo que luchar en la clandestinidad. Más de una vez, la bourgeoisie sometió a los comunistas a la represión, pero ninguna tortura podría romperle. Durante muchos años, el pueblo venezolano ha sido objeto del odio del imperialismo estadounidense y ha resistido el ataque de fuerzas hostiles. El Partido Comunista de Venezuela lucha duro por la independencia de la patria. Usted no guarda silencio cuando ve errores del gobierno del país. Sabemos que Hugo Chávez propuso que el Partido Comunista se uniera al Partido Socialista unido. Creemos que el Partido Comunista hizo lo correcto cuando mantuvo su independencia. Este principio está su fuerza. La confianza de la gente es ganada por alguien que no tiene miedo de decir la verdad bajo cualquier condición. Respetamos mucho al Partido Comunista de Venezuela por cumplir su misión contra la presión y la represión de las autoridades de hoy. Este es el camino hacia la victoria de la clase obrero, hacia el socialismo. Creemos que no repetirá los errores del Partido Comunista de la Unión Soviética y el pueblo soviético. Éxito en la lucha. No vacilemos en el camino elegido. Estamos en la misma línea. Proletarios de todos los países. Únanse. Proletarios de todos los países, se unen. Agradecemos los mensajes de solidaridad que nos han transmitido el Partido Comunista de los Pueblos de España, el Partido Comunista de los Trabajadores de España, el Partido Comunista el Partido Comunista en Dinamarca, el Partido Comunista de Turquía, el Partido Comunista Paraguayo, el Partido Comunista Obrero Ruso. El Consejo Central y todo el activo de cuadros y militantes de la Juventud Comunista de Venezuela se honran en saludar el 90 aniversario de nuestro heroico y glorioso Partido Comunista de Venezuela. A continuación, presentamos un video con expresiones culturales como parte del homenaje de la JCB a los 90 años del PCB. El Consejo Central y todo el activo de cuadros y militantes de la Juventud Comunista de Venezuela se honran en saludar el 90 aniversario del histórico y glorioso Partido Comunista de Venezuela. Durante siete décadas, con mística y confianza, centenares de jóvenes comunistas han asumido diversas tareas en favor de los intereses del pueblo trabajador. Hoy nos mantenemos leales a nuestra historia de lucha y firmes en los principios del marxismo-leninismo y orgullosos de ser la cantera de cuadros del Partido Comunista de Venezuela. A la juventud venezolana le decimos con Lenin, el arma más potente para hacer valer nuestros derechos, es la organización. Y aquí está la nuestra. Al Partido Salud, aquí está su juventud. Que viva el 90 aniversario del Partido Comunista de Venezuela. La historia nos pertenece. Mi nombre es Victoria Valentín. Soy de la organización de pioneros Simón Bolívar, de la JCB. Y hoy les vengo a decir una poesía de Orlando Aragua. El caballo de Bolívar. Bolívar no tenía un caballo. Tenía un pueblo. Y se lo regaló a José Martín. Cuando murió Martín, se lo regaló a un argentino. Y el argentino a un chileno. Y el chileno a un jinete que venía de Nicaragua. Y el jinete que venía de Nicaragua no lo descencilló. Bolívar cabalga todavía. Ser estudiante es ser renovador urgencia de romper derroteros. Ansiedad juvenil de los pueblos que nacen. Grito rojo de México y Moscú. Guitarra bordoneando las protestas del pobre. Presentimiento bello de triunfo y de catástrofe. Himno raudal de canciones. Torbellino arrebatado para la revolución. Ardor eléctrico. Chispa. Seg de hoguera y de infinito. Lea Platón y Esquío. Y a los autores rusos. Al santo de Romaín en la pensión. Descanse tu pan sobre Quijano. Lea a Marx y a Lenín. Y en verso a Nazarianz y Eseñín de Hidalgo. Muda un poco de Spengler y de todos filósofos. Relación de Judamenco. En estas coplas refiero a si pase lo que pase. Por mi conciencia de clase. Comunista vivo y muero. Con orgullo campesino y la libertad del viento. Vengo a decir lo que siento. Y así mi garganta fino. Porque claro como el trino. Que salga este canto quiero. Para decir que el acero prestó su temple y dureza. Al partido cuya empresa en estas coplas refiero. Batallón que no vacile. Escuela, hogar y trinchera. Sol, manantial y cantera. Donde la verdad destila. Luz para toda pupila. Y el ardor con que se abrace. A su bandera de clase. Al militante aguerrido. Primero muerto que huido. Así pase lo que pase. Muere el yanque imperialista y el patrón explotador. Busco una vida mejor en un mundo socialista. Abajo el clero fascista y el partido en que se base. Pues todo aquel que tratase de aplastar al proletario. Me tendrá como adversario mi conciencia de clase. Por la mujer que amamanta la miseria en sus metrañas. Por el que tumba montañas para crear riquezas también. Mientras su hambre espanta. Comiendo luz de lucero. Que vive de luna y sueño. Puro con todo empeño. Comunista vivo y bueno. Poema de nuestro querido camarada. Emilio Cañizales. Escrito en los Morros de la Villapol en el año 1964. Que vivan los 90 años del Partido Comunista de Venezuela. Hacia la libertad. Gracias. 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 Queremos agradecer las cartas de felicitaciones que hemos recibido. Por más de 60 partidos comunistas. Y obreros de las cinco regiones del mundo. Queremos compartir con nuestra militancia y los trabajadores venezolanos. Tan importantes muestras de solidaridad. Y por tal motivo daremos lectura de extractos de las cartas recibidas. Partido Comunista de Chile. Estimados compañeros. Reciban el más fraternal saludo del Partido Comunista de Chile. Al camarada Oscar Figuera. Al Comité Central de las y los militantes del Partido Comunista de Venezuela. En ocasión de enterar los 90 años de lucha revolucionaria por abrir curso al ideario socialista. Colombia. El Partido Comunista de Venezuela. Ah, me molarda un largo. Su disidentidad. Es crucial. La violencia socialista y antiimperialista. Que nos hermana en nuestra historia común. En nuestra lucha está presente el sueño de Bolívar. Que levantamos en nuestras bandejas de la unidad del pueblo y de los pueblos. Partido del Trabajo de Bélgica En nombre del Consejo Nacional del Partido del Trabajo de Bélgica les expresamos nuestra solidaridad y felicitaciones con motivo del 90 aniversario de su partido Desde su fundación en marzo de 1931 su partido ha logrado grandes éxitos y ha superado dificultades siempre luchando junto a la clase obrera con el objetivo final de establecer una sociedad sin explotadores y sin explotados Partido Comunista Francés Queridos camaradas, es un gran placer para nosotros enviarle en nombre del Partido Comunista Francés y su dirección nacional nuestro más fraterno, cálido y unido saludo con motivo del 90 aniversario de la fundación de su partido Son décadas de luchas y conquistas las que celebran hoy Su partido luchó contra la dictadura junto al pueblo venezolano a costa de la vida y la libertad de muchos militantes El PCB siempre ha estado al lado de los trabajadores, los campesinos, todo el pueblo de Venezuela en sus luchas por sus derechos, la justicia, la paz contra el imperialismo y por la solidaridad internacional y la hermandad entre los pueblos Partido Comunista de Bohemia y Moravia Estimados camaradas, en nombre del Comité Central del Partido Comunista de Bohemia y Moravia Permítanos felicitarlos en ocasión del 90 aniversario de la fundación del Partido Comunista de Venezuela Acepten por favor esta carta como nuestra expresión de solidaridad con sus luchas por la paz, progreso social y una sociedad más justa Partido Comunista de Noruega Queridos camaradas, el Partido Comunista de Noruega saluda la celebración del 90 aniversario del Partido Comunista de Venezuela el 5 de marzo En sus 90 años de historia, el Partido Comunista ha estado presente en todos los episodios de las luchas obreras, campesinas y populares contra la dominación imperialista y la explotación capitalista Queridos camaradas del PCB, desde el Partido Comunista de Noruega Estamos junto a ustedes en el encuentro internacional de partidos comunistas y obreros en nuestra lucha común contra el imperialismo, el racismo, el fascismo y la guerra por el internacionalismo proletario la paz, la autodeterminación nacional, el poder obrero y el socialismo comunismo Partido Comunista de Azerbaiyán Estimados camaradas, queridos hermanos Permítanme en nombre del Comité Central del Partido Comunista de Azerbaiyán y de forma personal, felicitarlos por el 90 aniversario de la fundación del Partido Comunista de Venezuela y desearle nuevos éxitos y victorias en las luchas que están librando en nombre de la futura prosperidad del pueblo de Venezuela Armados con la doctrina del marxismo-leninismo, nosotros los comunistas nos formamos en un espíritu internacional Nuestra lucha contra el sistema capitalista es intransigente Partido Comunista de España, estimados camaradas Agradecemos vuestra invitación al acto especial con motivo del 90 aniversario de la fundación del Partido Comunista de Venezuela Os deseamos éxitos y aciertos para una fecha tan señalada Conocemos la importancia que tiene una fuerza política como es el PCB en una situación excepcional como la que afronta Venezuela en estos últimos años Partido Comunista de Filipina Estimados camaradas, el Partido Comunista de Filipina les envía saludos cordiales y felicitaciones al Partido Comunista de Venezuela en el marco de sus 90 aniversarios Saludamos la firme condena del PCB a la agresión del imperialismo contra Venezuela Al mismo tiempo, basándonos en los principios del internacionalismo proletario apoyamos la posición del PCB de distanciarse de la creciente colaboración del Partido Comunista de Venezuela y los representantes locales que pisotean sus derechos Partido del Trabajo de Suiza El Partido del Trabajo Suizo los felicita calurosamente por este evento histórico 90 años de lucha por el comunismo es una gran hazaña Geográficamente nos separan miles de kilómetros pero nuestros partidos están muy cerca Estamos unidos por mucho más de lo que jamás nos puede separar La lucha por una sociedad comunista Partido Comunista de Gran Bretaña El Partido Comunista de Gran Bretaña envía sus más cálidos saludos a los comunistas venezolanos en los 90 años de la fundación de su partido Su partido jugó un papel clave en el movimiento bolivariano defendiendo todos sus logros positivos al mismo tiempo que luchaba por afirmar la necesidad de continuar las transformaciones revolucionarias requeridas por el socialismo Partido Comunista de la Argentina En nombre de nuestro Comité Central saludamos el 90 aniversario del Partido Comunista de Venezuela de valiosa trayectoria en las luchas de los trabajadores y el pueblo de su país con la orientación creadora del marxismo y el leninismo y la huella de Simón Bolívar, Ezequiel Zamora y Hugo Chávez La defensa de la patria frente a la voracidad y agresividad del imperialismo y sus aliados locales y la defensa de los derechos económicos, sociales y políticos de la clase obrera y otros sectores sociales junto al ideal del socialismo y el comunismo han estado siempre presentes en las posiciones y acciones de vuestro partido Unión del Pueblo Gallego Reciban un afectuoso saludo con motivo de la celebración de los 90 años de la fundación de su partido que conmemoran este 5 de marzo El Partido Comunista de Venezuela celebra 90 años de existencia Es la constatación de la firmeza de su militancia en la lucha Sean cuales sean las circunstancias en las que se desarrolla y en esa firmeza estamos seguros de que supone un orgullo para la clase trabajadora y las clases populares de su país Partido Comunista de Albania Queridos amigos, el Partido Comunista de Albania envía un saludo revolucionario al Partido Comunista de Venezuela en el marco del 90 aniversario de su fundación El Partido Comunista de Venezuela tiene una larga vida desde sus inicios hasta la actualidad Así como cuenta con una gran experiencia de 90 años en la lucha contra la burguesía local e internacional por la realización de las necesarias transformaciones sociales y revolucionarias Partido Comunista de Puerto Rico En nombre del Partido Comunista de Puerto Rico les saludamos fraternalmente a través de esta misiva Queremos expresar nuestra solidaridad con el PCB en el marco de su 90 aniversario a conmemorarse este 5 de marzo Reciban de parte de nuestra militancia los más sinceros deseos de éxito durante las actividades programadas para esta importante conmemoración Agradecemos la firme solidaridad con la lucha por la soberanía, independencia y socialismo la clase obrera en Puerto Rico y de igual manera cuentan con nuestra inalienable solidaridad revolucionaria para una Venezuela socialista Partido Comunista del Pueblo de la República de Dones Estimados camaradas Les felicitamos sinceramente por el 90 aniversario del Partido Comunista de Venezuela A lo largo de los años han recorrido caminos difíciles Tuvieron que luchar tanto bajo una dictadura como la presión de los imperialistas estadounidenses El Partido Comunista de Venezuela siempre se ha mantenido fiel a los intereses de la clase trabajadora y a la cosmovisión marxista-leninista Partido Revolucionario Popular de Laos Queridos camaradas Con motivo del 90 aniversario del Partido Comunista de Venezuela en nombre del Comité Central del Partido Revolucionario Popular de Laos queremos transmitir nuestro más cordial saludo y mejores deseos al Comité Central del Partido Comunista de Venezuela sus miembros y todos los trabajadores venezolanos que se fortalezcan aún más las relaciones El Comité Central del Partido Revolucionario Popular de Laos y el Partido Comunista Sirio Queridos camaradas El Comité Central del Partido Comunista Sirio envía sus más calurosas felicitaciones al Partido Comunista de Venezuela con motivo del 90 aniversario El Partido Comunista de Venezuela a lo largo de sus 90 años de vida ha demostrado ser un intrépido militante en la lucha por las causas del pueblo Aprovechamos esta gloriosa ocasión para expresar nuestro agradecimiento al Partido Comunista de Venezuela por la solidaridad con las justas luchas del pueblo sirio en contra de las conspiraciones del imperialismo y sus vasallos Queridos camaradas Una vez más los felicitamos el día 90 aniversario del glorioso Partido Comunista de Venezuela Partido Comunista Palestino Queridos compañeros del Partido Comunista de Venezuela El Partido Comunista Palestino representado por su secretario general doctor Mahamud Sadeh y sus miembros y simpatizantes les envían los mejores saludos con el motivo del 90 aniversario de la fundación de su gran partido Este partido que tiene una larga trayectoria de lucha y de sacrificios por la causa del socialismo y la independencia del pueblo venezolano de la dominación estadounidense deseamos que tu partido se fortalezca por una Venezuela socialista También queremos agradecer los saludos del Partido del Pueblo Palestino del Partido Comunista Sirio Unificado del Partido Comunista Obrero Español del Partido Comunista de Serbia del Polo de Renacimiento Comunista de Francia de la Vanguardia Popular de Costa Rica del Partido Comunista de Suecia del Partido de los Trabajadores de Irlanda del Partido Mundo Obrero de los Estados Unidos del Comité Regional Moscú del Partido Comunista de la Federación Rusa de la página web Marxismo-Leninismo Hoy de los Estados Unidos del Partido Comunista de Aoteahora Nueva Zelanda de la Federación Sindical Mundial Queremos continuar con los saludos internacionales Queremos dar el derecho de palabra al camarada Patrick Kole presidente del Partido Comunista Alemán Obrero Español Comrade Oscar Figuera Comrades of the Communist Party of Venezuela Your party turns 19 years old today The members of the German Communist Party congratulate you from the bottom of their hearts Throughout the 90 years of your existence Despite many decades of illegality You have consistently defended the rights and interests Of the working class and the working people In the cities and in the countryside Leading the struggle for a socialist Venezuela From the very beginning Your party has supported The Bolivarian process in Venezuela And the anti-imperialist orientation Of your country And President Hugo Chávez At the same time You have rightfully maintained The necessary autonomy Of the Communist Party Today, despite considerable Opposition and attempts To defame your party And your politics You are committed To a consistent Porthwit And further development Of an anti-imperialist policy Oriented to the interests Of the working people Against a policy That shifts the consequences Of the capitalist crisis Onto the working people You are in the forefront Of the struggle Against imperialist sanctions And aggression Actively cooperating With other progressive organizations Despite considerable Obstensities in the elections You have conducted An active electoral campaign Together with the revolutionary People's alternative And are once again Represented in the National Assembly Of Venezuela We congratulate you warmly On this as well The Communist Party Of Venezuela And the German Communist Party Have been working closely Together for many years We are very happy about that We will do everything We can To continue To support you In the spirit Of proletarian internationalism Long live international solidarity Thank you very much Thank you very much Partido Comunista de Venezuela Y un saludo a todos Los queridos camaradas De los partidos comunistas Y obreros Que nos acompañan Gracias por la invitación De dirigirnos a ustedes En esta importante celebración En nombre del Partido Comunista De Australia Acepten nuestro más cordial saludo Fraterno A las celebraciones Del 90 aniversario Del Partido Comunista De Venezuela Camaradas Su partido Tiene una rica historia De lucha Guiada por principios Marxista-leninistas A favor de la clase obrera El campesinado Y todos los sectores Oprimidos de la sociedad Desde sus inicios Ha enfrentado condiciones De severas sanciones estatales Y desde entonces Ha continuado su trabajo A pesar de varios periodos De ilegalidad Y represión estatal Su contribución Al desarrollo De la conciencia De la clase trabajadora La lucha Por la democracia popular Dentro de Venezuela Y el antiimperialismo Ha sido inmensa Ha sido su compromiso Con un futuro socialista Lo que también Ha traído Los ataques A su partido Por parte De las clases dominantes La ofensiva imperialista Contra La República Bolivariana De Venezuela Ha continuado Sin cesar Tomando diferentes Formas Entre ellas Las continuas Sanciones económicas Unilaterales Los comunistas Somos acérrimos Antiimperialistas Y el Partido Comunista De Venezuela Nunca ha vacilado En esta posición Por lo tanto Compartimos Su preocupación E indignación De que se hayan hecho Acusaciones contrarias En contra De nuestros compañeros Del Partido Comunista De Venezuela Y otras agrupaciones De izquierda Dentro de Venezuela Su carta Abierta Al Presidente De la República Está bien articulada Y aporta Un análisis Claro De la situación Actual En el país Así como El peligro De tales Acusaciones Esperamos Esperamos Que dicha carta Sea ampliamente Leída Y comprendida Nuestro periódico Semanal El Guardián Reimprimió Dicha carta En solidaridad Con su causa Camaradas El Partido Comunista De Venezuela Tiene mucho Que celebrar A muchos compañeros A quienes honrar Y de quienes inspirarse Les deseamos Un exitoso Programa De celebraciones De sus 90 años De historia Este viernes 5 de marzo El Partido Comunista De Australia Seguirá firme En la solidaridad Con el Partido Comunista De Venezuela Y sus luchas Y esperamos Fortalecer Los lazos De amistad Entre nuestros Dos partidos Viva el Internacionalismo Proletario Viva el Partido Comunista De Venezuela Departamento Internacional El Partido Comunista De Australia Muchas gracias Camarada Eduardo Serra Secretario De Relaciones Internacionales Del Partido Comunista Brasilero Muchas gracias Por la palabra Reciban En nombre Del Comité Central Del Partido Comunista Brasilero Un saludo Fraterno Y revolucionario Reciban Todos los Dirigentes Todos los Militantes Todos los Amigos Del Partido Comunista De Venezuela También aprovecho Para mandar Un saludo Fraterno Y revolucionario Para todos Los representantes Para todos Los partidos Y organizaciones Que están Presentes En este Acto De Conmemoración De celebración Del 90 Aniversario Del Partido Comunista De Venezuela Para nosotros Del Partido Comunista Brasileiro El Partido Comunista De Venezuela Es un ejemplo De lucha Un ejemplo De resistencia Incansable En la lucha Por libertad Justicia Social Y por el Socialismo Un partido Que siempre Estuvo Al lado De los Trabajadores Un partido Que supo Mantener La lucha Contra El imperialismo La lucha Por la soberanía Del país Por la soberanía De Venezuela Contra las agresiones Del imperialismo Pero al mismo tiempo Siempre mantuvo La coherencia De estar Al lado De los Trabajadores De mantener Su independencia Como partido Político Mismo Bajo Las condiciones Más Duras Más Difíciles De dictadura Y mismo Bajo Presiones Muy Muy Fuertes Para cambiar Su rumbo Su rumbo Revolucionario Y adaptarse A condiciones De más Conforto El partido Comunista De Venezuela Es un partido Que mantuvo La disciplina De trabajo Y la capacidad De estudiar La situación Objetiva Y construir Los aportes Teóricos Necesarios Para organizar A los Trabajadores Y avanzar En la lucha Política Frente A los nuevos Desafíos Y demandas Actuales Presentes En la confrontación Entre capital Y trabajo El partido Comunista De Venezuela Está En el lado Correcto Supo Mantener Su independencia Su autonomía Y Supo Construir Una Organización Política La Alternativa Popular Revolucionaria Esta Si capaz De llevar Adelante La lucha Por el Socialismo La lucha Por la Construcción De la Revolución Socialista En Venezuela Para el Partido Para el Partido Comunista Brasileño El Partido Comunista De Venezuela Es un partido Amigo Y compañero De lucha Nosotros Nosotros deseamos A los camaradas Mucha fuerza Y muchas victorias Para seguir Adelante Sepan Que pueden Contar Con Nosotros Nuestro Nuestro deseo Es seguir Trabajando Juntos Por la Revolución Socialista En América Latina Que es el rumbo Correcto Y necesario No hay otro Camino Viva el 90 Aniversario Del Partido Comunista De Venezuela Viva el Internacionalismo Proletario Viva el Socialismo Viva Viva Camarada Weberton Brito Miembro del Comité Central Del Partido Comunista Do Brasil Buenos días Camaradas Voy a leer Un texto Enviado Para el PCB Por Walter Sorentino Secretario De Relaciones Internacionales Del Partido Comunista De Brasil Al Comité Central Del Partido Comunista De Venezuela Estimados Camaradas Recibo Nuestro Saludo Por los 90 Años De la Fundación Del PCB Partido Que Estas Nueva Nueve Décadas De Actividad Ha Dejado Inglaterra Inmorables En la Historia De Venezuela Por su Incansable Lucha En defensa De los Trabajadores Enfrentándose Miedo A todo Tipo De Persecuciones Los Logros Sociales Y Democráticos Alcanzados Por el Pueblo Venezuelano Desde 1931 Tienen En su Totalidad La Marca De La Sangre Y El Sudor De Los Comunistas Del PCB Camaradas La Pandemia Profundizó La Cris Capitalista Tanto Económica Como Políticamente Al Revelar El Caráter Egoísta Y Depredador Del Imperialismo Lo Que Requiere Más Que Nunca La Más Firme Unidad De Todos Que Luchan Por La Democracia La Justicia Social Y La Soberanía Nacional Felicitaciones Al Partido Comunista De Venezuela No Tenemos Nenhuna Duda De Que Los Comunistas Venezuelanos Valentes Lutadores Ante Imperialistas Seguirán Honrando Su Gloriosa Historia Profundizando Su Conexión Con Las Mas Hacia Más Conquistas Hacia El Socialismo Viva Los Noventa Años Del PCV Viva La Unidad De Los Pueblos Contra El Imperialismo Viva El Socialismo Con Un Saludo Fraterno Valter Sorrentino Secretario De Elisabeth Rodwell El Partido Comunista De Canadá Commeres The Communist Party of Canada extends warm fraternal greetings and congratulations on the auspicious occasion of the 19th anniversary of the PCV Venezuela's Party of Socialism The PCV has played a decisive role in defending and advancing the interests of the working class over the past 90 years and in laying out the imperatives for defeating imperialism and for a socialist transformation of society in Venezuela The current crisis engineered by imperialism has severely damaged Venezuela's economy causing great hardship to working people Canada's dirty role here is regime change to reverse the gains and deliver the country to the corporations and the rich Canadian communists and many others stand with you in the struggle to stop imperialism in its tracks and continue unobstructed on the road to socialism and peace in Venezuela long live proletarian internationalism long live the pace Chevet Vera Polycarpo Secretaria de Relaciones Internacionales del Partido Progresista de Buenas tardes camaradas del Partido Comunista de Venezuela y todos los camaradas participantes de diferentes partes del mundo un saludo fraternal y solidario al aniversario tan importante del Partido Comunista de Venezuela les felicitamos y les aseguramos de nuestra solidaridad coherente con vuestra lucha con la lucha del pueblo de Venezuela el Partido Comunista de Venezuela ha llevado en todo el largo de los 90 años de su larga historia y heroica historia luchas y sacrificios por la causa del pueblo de Venezuela por los trabajadores, los derechos de los trabajadores, los derechos laborales, sociales, económicos, culturales los derechos, el derecho de vivir en libertad y democracia y en un país donde sea el pueblo que dirige el papel que ha jugado el partido a lo largo del proceso bolivariano es tan importante que nadie lo puede nadie puede dudar o cambiar esa importancia para nosotros los comunistas de aquí de Chipre agradecemos el Partido Comunista de Venezuela de la solidaridad coherente que hemos sentido todos los años durante la división que sufrimos la ocupación turca que sufrimos aquí en Chipre hace 47 años y sabemos que en las condiciones tan difíciles internacionalmente la solidaridad internacional y entendimiento y la unidad entre nuestros partidos es muy importante porque es la solidaridad y la unidad que nos puede ayudar en todo eso en esa lucha tan difícil En último quería decir que en condiciones muy difíciles económicamente para Venezuela a causa también de las sanciones ilegales de Estados Unidos y de la Unión Europea esas sanciones se convierten a criminales en la situación de la pandemia causada por el COVID en 2019. Nosotros como partido y como representación en el Parlamento Europeo seguimos y seguiremos luchando y hablando contra esas sanciones y ese entendimiento que tenemos va a seguir y vamos a estar a vuestro lado en 90 años más Saludos y les felicitamos de todo corazón de este rincón del mundo de Chipre en el rincón del Mediterráneo. Saludos compañeros, felicidades Queremos informar que teníamos en el derecho de palabra al camarada Jaime Caicedo Secretario General del Partido Comunista Colombiano y nos ha informado que tiene problemas de conexión. Damos el derecho de palabra al camarada David Michael Lin del Partido Comunista de los Estados Unidos Estimados camaradas del Partido Comunista de Venezuela El Comité Central del Partido Comunista de los Estados Unidos así como el Departamento de Relaciones Internacionales les envían un saludo revolucionario y fraterno en su 90 aniversario. Nuestros partidos siempre han tenido un entendimiento mutuo respecto a la lucha de clases debido al contexto político de vivir dentro de sistemas democráticos burgueses Estas estructuras de gobierno dominadas por las sistematizaciones partidistas nos han mostrado que esta clase de sistemas nos busca representar a la clase obrera sino por el contrario, su fin último es satisfacer intereses individuales Es por ello que los partidos comunistas, tanto de Venezuela como de Estados Unidos han sufrido las consecuencias de lucha por los derechos de la clase obrera en la clandestinidad Conocemos la censura, el encarcelamiento y la opresión política En una ocasión el camarada James Jackson, secretario de Relaciones Internacionales del Partido Comunista de los Estados Unidos viajó a Venezuela para participar en el Congreso del PCB en 1972 En esta cumbre política dio un discurso en el que expresó nuestro profundo agradecimiento al PCB por su participación en los asuntos internacionales de la comunidad marxista-leninista y en lo particular reconoció el liderazgo del PCB para reforzar la cooperación de las fuerzas revolucionarias a nivel nacional e internacional El día de hoy, camaradas, quisiera volver a expresar nuestro reconocimiento y agradecimiento al PCB por el papel que ha representado dentro de la lucha de clases en este último periodo Sin duda alguna, no ha sido nada fácil lidiar con una pandemia y mucho menos cuando se encuentra acompañada de una crisis económica Es admirable que, a pesar de esas circunstancias, el pueblo venezolano se haya levantado con fuerza, triunfado, gracias al liderazgo del PCB Admiramos las iniciativas tomadas por el PCB desde el comienzo del proceso bolivariano a finales del siglo XX Seguimos firmes en nuestra posición Reiteramos el apoyo al pueblo venezolano y por supuesto nuestra solidaridad con el PCB en contra del imperialismo yanqui No permitiremos que el bloqueo económico continúe atormentando la vida de gente inocente a través de sanciones económicas inhumanas durante esta época de pandemia Juntos alcanzaremos la victoria final Unidos venceremos hasta la victoria siempre Muchas gracias A continuación, nuestro camarada Lesteris Nicolaou Alabanos Eurodiputado y miembro de la sección de Relaciones Internacionales del Partido Comunista de Grecia Estimados camaradas En nombre del Partido Comunista de Grecia les extendemos un saludo caluroso y revolucionario con ocasión del 90 aniversario de la fundación del Partido Comunista de Venezuela El Partido Comunista de Venezuela ha recorrido un largo trayecto histórico lleno de luchas y sacrificios de los comunistas en condiciones de democracia parlamentaria burguesa tanto como en condiciones de dictadura militar y clandestinidad pero también en condiciones de auge de la lucha del pueblo En este trayecto, la contribución del Partido Comunista de Venezuela a las luchas contra la clase capitalista y contra la agresividad imperialista de los Estados Unidos, de la Unión Europea y de sus aliados en la América Latina y de sus cómplices nacionales ha sido significativa Nuestro partido, en esta ocasión, quiere una vez más expresar su solidaridad al pueblo venezolano que es víctima de los ataques imperialistas y de la gestión antipopular de la crisis capitalista Sabemos bien que hoy en día están camaradas liberando una dura batalla en condiciones difíciles y complicadas para defender los intereses de la clase obrera y del pueblo trabajador de Venezuela contra la ofensiva imperialista y contra los capitalistas nacionales que expolian el pueblo e infringen sus derechos El Partido Comunista de Grecia apoyó y sigue apoyando decisivamente el PCB y su lucha Tenemos la profunda convicción que el fortalecimiento del Partido Comunista de Venezuela corresponde a los intereses de la clase obrera y de las capas pobres de Venezuela Al mismo tiempo, camaradas, la lucha que desempeñan para la autonomía ideológica política y organizativa del PCB tiene suma importancia y un alcance internacional El Partido Comunista de Grecia, junto con docenas de partidos comunistas y obreros expresamos nuestra solidaridad y condenamos las amenazas y la tentativa de persecución contra el PCB y otras organizaciones populares por el gobierno socialdemócrata del PSV Queridos camaradas, nuestros partidos a lo largo de los años han forjado relaciones bilaterales estrechas y camaraderiles Nos hemos encontrado en el esfuerzo de superar las dificultades para la reagrupación teórica e ideológica del Movimiento Comunista Internacional para el fortalecimiento del Movimiento Comunista Internacional para el fortalecimiento de la orientación marxista-leninista en el seno de nuestro movimiento en la fundación y la publicación de la Revista Comunista Internacional Hemos dado batallas comunes para salvaguardar la identidad comunista para mantener el carácter comunista de los encuentros internacionales de partidos comunistas y obreros Hemos puesto a disposición del desarrollo de la lucha y solidaridad antiimperialista para el fortalecimiento de las organizaciones antiimperialistas internacionales importantes fuerzas En esta dirección, camaradas, continuaremos apuntando a fortalecer aún más nuestras relaciones bilaterales Les felicitamos y les deseamos todo éxito en las celebraciones por los 90 años de fundación del PCB Viva el marxismo-leninismo y el internacionalismo proletario A continuación, el camarada Din Hassan, secretario de Relaciones Internacionales del Partido Comunista de Israel Viva el marxismo-leninismo y el marxismo-leninismo Viva el marxismo-leninismo Le downstream de la Fraternal played Es de fritime el marxismo-leninismo y muchas más años de ideología y práctica de los trabajos y de los ríos para el PCD y Socialismo. En behalf de los comunistas de los Arabes y de los comunistas aquí, fighting daily contra Occupation, Oppression, Racism, Violencia y Police Violencia, we take this opportunity to express our deep solidarity with you in this struggle, to fold political rights and practices as an independent party and against the distortion of PCB's positions and role in fighting imperialism and in guarding the interests of the Venezuelan workers and people. On this occasion, very remarkable occasion of the 90th anniversary of Partido Comunista de Venezuela, we are certain that the next 90 years will make you stronger and that you will continue to lead the struggle as Marxist Leninist, for the general interest of the people of Venezuela and the working trust in Venezuela and the world. asion interests in Argentina, but it is not a scream for Brazil as Jews, an account of human relations and gemaakt Total Transpellлет young, and in skinZZ lol, We are current Presente, Gracias. 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 Thank you warmly on your 90th anniversary. Long live socialism. Long live the friendship between the Tudu Party of Iran and the Communist Party of Venezuela. Long live working class internationalism. Camarada Pavel Blanco, secretario general del Partido Comunista de México. Buen día, queridos camaradas. En primer lugar, saludar muy fraternalmente al Comité Central del Partido Comunista de Venezuela, a todos sus militantes, así como a los camaradas de la Juventud Comunista de Venezuela. Voy a dar lectura al saludo del Comité Central del Partido Comunista de México. Al Comité Central del Partido Comunista de Venezuela. Queridos camaradas, en ocasión de cumplirse el 90 aniversario de la fundación del Partido Comunista de Venezuela, queremos transmitir el saludo fraternal del Comité Central del Partido Comunista de México, reconociendo el papel fundamental del PSB en la lucha de clases en Venezuela y su contribución al desarrollo de la lucha de clases en el escenario internacional. Los vínculos entre los comunistas de Venezuela y México son de muchos años. Se remontan al trabajo común en el Buró del Caribe de la Internacional Comunista y a la actividad de la Liga Antimperialista de las Américas. En las filas y en la dirección del Partido Comunista de México, participaron comunistas venezolanos que contribuyeron a dar rumbo y orientación en los momentos de difícil lucha clandestina, y también en los momentos de crisis partidaria en México a finales de los años 30, al tiempo que adquirían experiencia de la vida militante y el funcionamiento orgánico que les servirían para la ulterior formación del Partido Comunista de Venezuela. Así, por ejemplo, un venezolano militante entonces del PCM, Gustavo Machado, representaba al Partido Comunista de México ante el Estado Mayor de Sandino, y otro venezolano, Ricardo Martínez, hizo parte del Buró Político del Partido Comunista de México en los años de clandestinidad mencionados que vivimos en los años 20 y 30. Por su parte, el Partido Comunista de México envió a Miguel Ángel Velasco, importantísimo dirigente proletario, a colaborar en los primeros pasos del PCB en los años 30. En los últimos años, en los últimos 20 años, los lazos entre nuestros partidos también se han estrechado por la actividad común en muchos espacios, el desarrollo y defensa de las ideas del marxismo-leninismo. Uno de estos espacios a los que asignamos la mayor relevancia es la colaboración, junto con otros partidos hermanos, en la Revista Comunista Internacional. Camaradas, el Partido Comunista de Venezuela es una fuerza revolucionaria, un partido de la clase obrera que existe y actúa, que está arraigado entre el proletariado y el campesinado, que posee una heroica trayectoria. Su conducta ejemplar histórica, ayer y hoy, no podrá ser mancillada por calumnia alguna, ni del imperialismo, ni de la socialdemocracia. Por encima de ataques infundados, de las incoherencias gubernamentales y del PSUV, lo cierto es que el Partido Comunista de Venezuela expresa los intereses presentes y futuros de la clase obrera y, por tal motivo, recibirá siempre nuestra solidaridad. Y quienes atacan al PCB, atacan al PCM. Debe saberse que el Partido Comunista de Venezuela cuenta con la plena solidaridad del Partido Comunista de México. Tanto el Partido Comunista de Venezuela, como la política de unidad con otras fuerzas que desarrolla a través de la alternativa popular revolucionaria. Los partidos comunistas, como partidos políticos de la clase obrera, son independientes y autónomos, en tanto que expresan los intereses de la clase de los proletarios que no tiene portavoz en ninguna otra formación política, mucho menos en organismos pluriclasistas. No pueden ser condenados ni perseguidos por ello, ni obligados a someterse a proyectos políticos ajenos o contrarios a los intereses de la clase obrera y de la lucha por el socialismo. Reiteramos nuestro interés por reforzar los lazos de camaradería entre nuestros dos partidos comunistas. Gracias. Proletarios de todos los países unidos, viva el 90 aniversario del Partido Comunista de Venezuela, fraternalmente el Comité Central del Partido Comunista de México. Muchas gracias, camaradas. Camarada Pedro Guerreiro, miembro del secretariado del Comité Central y responsable de la sección internacional del Partido Comunista portugués. Caro camarada Oscar Figuera, secretario general del Partido Comunista de Venezuela. Caros camaradas, miembros del buro político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela. Caros camaradas del Partido Comunista de Venezuela. Caros camaradas. Agradecemos la invitación para participar en este acto central de conmemoración de vuestro aniversario que mucho nos honra. En nombre del Partido Comunista portugués, le enviamos un cordial saludo con motivo del 90 aniversario de la fundación del Partido Comunista de Venezuela y la expresión de la amistad fraterna y solidaria de los comunistas portugueses. Esta es una fecha llena de significado en la vida de los comunistas venezuelanos que destaca un camino histórico y heroico de lucha por los derechos y aspiraciones de la clase obrera, de los campesinos, del pueblo venezuelano, contra la explotación, la represión de la dictadura militar, del imperialismo, contra el imperialismo. Y por la causa de la libertad, la democracia, la soberanía nacional, el progreso social, el socialismo y el comunismo. Vivimos en una época de gran incertidumbre y que plantea serias amenazas a los pueblos, que resultan de la profundización de la crisis estructural del capitalismo, agravada por los efectos de la pandemia y de la ofensiva agresiva y reaccionaria del imperialismo, de la cual surgen nuevos peligros para la paz y la amenaza del fascismo. Una época que, aun siendo de resistencia y acumulación de fuerzas, encierra a la vez un gran potencial para el desarrollo de procesos de transformación progresista y revolucionaria. Una situación que plantea y evidencia la necesidad de fortalecer el movimiento comunista y revolucionario internacional, junto con la articulación y fortalecimiento de una amplia frente antiimperialista. Ante la violenta agresión del imperialismo contra la República Bolivariana de Venezuela, el Partido Comunista Portugués se solidariza con la Venezuela Bolivariana, con la lucha del pueblo venezolano en defensa de su derecho indianable a decidir sobre su futuro libre de injerencias externas, en defensa de la soberanía e independencia de su patria, en defensa del derecho al desarrollo, al progreso social. Valorando las relaciones de amistad y cooperación entre nuestros dos partidos, el Partido Comunista Portugués expresa al Partido Comunista de Venezuela los mejores éxitos en la lucha contra la agresión del imperialismo, en defensa de la soberanía e independencia de Venezuela, a favor de los derechos de los trabajadores y pueblo venezolano y del socialismo. ¡Viva el internacionalismo proletario! ¡Viva la solidaridad internacionalista! ¡Muchas gracias! Camarada Vicky Maesari, del Partido Comunista de India. Camarada Vicky presenta dificultades en su conexión. Ahora, el camarada Dimitri Novikov, vicepresidente del Partido Comunista de la Federación Rusa a través de un video. ¡Viva la el octubre de la socialista revolución. Nosotros con felicidad y agradecemos a los 90 años de la partida de la partida. Nosotros estamos уверены, que nuestro derecho a la verdad, que la victoria será por nosotros. El mundo está en la crisis de la crisis, y el crisis de la capitalista, la modela de la capitalista, la modela de la capitalista, la modela de la capitalista. Es el punto de vista de la vida de la humanidad. Y no hay otra alternativa a la capitalista, sino que a la movida socialista. Y no hay otra alternativa a la vida socialista. Y no hay otra alternativa a la vida socialista. Y no hay otra alternativa a la vida socialista. Si nos vamos a un, si nos vamos a vernos a sus principios, si nos vamos a seguir nuestra ideología. Yo estoy уверado que en la vida de nosotros, Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Я уверен, что для этого у вас есть все предпосылки. Успехов вам, всего самого доброго, с юбилеем. Субтитры создавал DimaTorzok 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 y la toma del poder por la alianza de clases explotadas por la clase obrera y su vanguardia para construir el socialismo comunico. Orgullosos de nuestro pasado y luchando por el futuro comunista, aquí sigue y seguirá el PSB. Desde su nacimiento hasta nuestros tiempos, el PSB se funde con el crisol histórico-cultural de la lucha y resistencia de nuestra propia existencia como pueblo y nación venezolana, abrevando del pensamiento de nuestros libertadores, en particular del ideario emancipatorio y de unidad latinoamericana caribeña del libertador Simón Bolívar. Siempre en diálogo, encuentro y entronque con el movimiento universal de la corriente revolucionaria científica y consecuente que presa los intereses de las causas justas de los pueblos, como lo es el marxismo y el elitismo. Y ahí venimos, ahí seguimos, ahí andamos, conscientes de nuestra responsabilidad histórica, firmen los principios, valores y objetivos de los que somos portadores en el terreno de la praxis, las organizaciones comunistas en el seno de la sociedad capitalista, consecuentes en la defensa de los intereses de la clase obrera y de la nación venezolana. El 5 de marzo de 1931, fecha de fundación del PSB, es un primer momento cumbre del proceso que ya venía transitando caminos de la patria venezolana, de la patria grande latinoamericana, caribeña y mundial, en los hombros y los combates del proletariado nacional e internacional, que tenía como faro luminoso de las conciencias proletarias y esperanza cierta de emancipación a la gran revolución socialista de octubre, de obreros, campesinos y sordados, que bajo la magistral dirección del partido bolchevique, con Lenin a la cabeza, construyó la unión de repúblicas socialistas soviéticas. Tabús. El camarada Fernando Key Sánchez, estudioso de la historia fundacional del PSB, nos lo reseña en estos términos. Cito. En la década de los 20, ante el fulgurante resplandor de la gran revolución socialista de octubre, que derrocó el zarismo feudal imperialista para establecer un gobierno de obreros, campesinos y sordados, con el cercano impacto de la revolución mexicana agraria antiimperialista y dentro del marco del desarrollo capitalista que la explotación del petróleo por los trots yanquis e ingleses imponían a Venezuela, comenzaban a perfilarse tres vertientes revolucionarias que al confluir habrían de generar al Partido Comunista de Venezuela en el interior del país en 1931. El camarada Key Sánchez las precisa. Nos dice, una, el crecimiento de las clases obreras y populares y de sus luchas reivindicativas, incluidas huelgas, tanto en la región central del país como en las zonas petroleras. Dos, la afiliación al marxismo-leninismo de un honor importante de exiliados y exiliadas anti-gomesistas venezolanos y venezolanas. Y tres, los grupos radicalizados de los estudiantes de 1928-29 que se hicieron simpatizantes comunistas en las bóvedas del Castillo de Portocabello así como de intelectuales del Zulia y otras regiones que sin camino similar nos termina relatando el camarada Key Sánchez. Un día, el 5 de marzo de 1931 que desde la distancia no los prefiguramos hermosos por lo de nuevo y trascendente que estaba pariendo la clase obrera venezolana que estaban haciendo de la clara conciencia que en las mazmorras del Castillo de Portocabello más llamado Libertador desde 1928 sembrado a Piotamayo precursor de las ideas comunistas en Venezuela en cientos de jóvenes estudiantes que pagaron allí su reverencia contra la tiranía petrolera de Juan Felipe Gómez. Se juntaron a la conciencia y a las manos callosas y artesanos zapateros de obreros tranviarios y cigarrilleros de panaderos, carpinteros, barberos que miraban en la lejanía la revolución borchevique como objetivo cierto de las luchas obreras y del futuro por venir cuya presencia se hizo concreta con el apoyo recibido de la Internacional Comunista y Seguró del Caribe con la presencia de venezolanos militantes en los partidos comunistas de Francia y Estados Unidos quienes traían la misión de contribuir a crear el PCB jornada hermosa cargada de conciencia, decisión, valentía y sentido de la razón histórica sobre este periodo que se inicia en 1928 con las protestas de la semana del estudiante nos dice el camarada Eduardo Gallegos Mancera al referirse a los jóvenes encarcelados junto a Tío Tamayo lo siguiente, cito allí terminaron en las mentes de quienes aunque todavía adolescentes llegaron a comprender en ergástulas y campos de trabajo forzado el carácter de clase de la dictadura gomesista y la necesidad imperiosa de entroncar la lucha contra ella de entroncar la lucha contra ella con el combate intransigente por la democracia real contra la explotación de los trabajadores contra la dominación imperialista y en última instancia por la integración del socialismo cierra la cita ese día 5 de marzo de 1931 se constituye la primera célula del Partido Comunista de Venezuela designando como subsecretario político el obrero zapatero Tomás Aquino Torres quien militó en el PSB hasta el último día de su existencia que alcanzó hasta los 100 años de vida honor y gloria a la memoria imperecedera del camarada Tomás Aquino Torres el PSB se construye a partir de un proceso de creación celular y no de un evento nacional en medio de la más férrea dictadura de Juan Vicente Gómez que estaba al servicio de los monopolios petroleros estadounidenses e ingleses cuya constitución aprobada luego de las luchas estudiantiles y populares de 1928 establecía en su artículo 32 inciso 6 la expresa prohibición de difundir de difundir las ideas comunistas y anarquistas bajo la amenaza de cárcel trabajo frosado confinamiento en zonas inhóspitas extrañamiento del país tortura y asesinato la clandestinidad fue durante muchos años y en diversos momentos de nuestra historia la forma de existencia y desde la cual ejecuta su acción la organización comunista venezolana la fecha que celebramos tiene su centro de acción en la capital de la república en Caracas y contó con el acompañamiento del buro del caribe de la internacional comunista pero contemporáneo a ella aunque sin alcanzar las formas de organización leninista ni estructuras del partido se desarrollaban procesos similares en Zulia Táchira y otras regiones del país en el primero influenciado por la propaganda y literatura marxista enviada de México y Estados Unidos incluido el machete periódico del partido comunista de México y en el segundo por la actividad e incidencia del partido comunista de Colombia por cierto el manifiesto del partido comunista al pueblo trabajador de Venezuela así se denominaba con fecha primero de mayo de 1931 y firmado por el comité central provisorio que debía distribuirse en nuestro país fue impreso en Colombia mediante la colaboración y apoyo del querido y hermano partido comunista colombiano bajo la dirección del buro del caribe de la internacional este breve recuento tiene el objetivo de mostrar que en el proceso de su construcción el partido comunista de Venezuela se nutre del desarrollo de la lucha de clase a nivel nacional y de la más amplia solidaridad del movimiento comunista agrupado en la segunda internacional la internacional comunista la cual en su séptimo congreso en la sesión de la noche del 20 de agosto de 1935 aprobó un acuerdo sobre la admisión de nuevos partidos en la internacional comunista que en su literal dice aceptar a los partidos comunistas de Indochina Filipinas Perú Colombia Costa Rica Puerto Rico y Venezuela como secciones de la internacional comunista desde los tiempos primigenios de su fundación hasta la época el movimiento comunista de combate incesante en defensa de su existencia como destacamento del proletariado venezolano contra la oligarquía y el imperialismo contra el oportunismo y el reformismo por la liberación nacional y el socialismo comunismo en ese devenir nos ha correspondido ser fundadores del movimiento sindical clasista y campesino venezolano organizar y dirigir la primera gran manifestación nacional antiimperialista como lo fue la gran huelga petrolera de 1936-37 aún en plena clandestinidad realizar nuestra primera conferencia nacional el 8 de agosto de 1937 para decir para decidir dar la cara a impulsar la reafirmación ideológica y estructuración nacional del PSBI protagonizar las jornadas de luchas obreras y campesinas de los años 40 impulsar las luchas por los derechos de la mujer trabajadora y la juventud venezolana formular la estrategia y táctica frente a la dictadura perejimenista en los años 50 hasta lograr construir la unidad nacional expresada en la junta patriótica que en alianza cívico-militar alcanzó su derrocamiento en el ejercicio de todas las formas de lucha incluida la lucha armada insurrecional para enfrentar la traición punto fijista a la victoria popular del 23 de enero de 1958 en el enfrentamiento victorioso a las desviaciones y deformaciones del marxismo tanto de posiciones pseudoizquierdistas como de derecha en el seno del partido y fuera de él en la resistencia ideológica política y de masa frente al régimen oligárquico burgués instaurado por el bipartidismo punto fijista que se logra derrotar con la victoria de Chávez en 1998 siendo el PCB la primera organización política partidista que le expresó su apoyo el cual mantiene durante toda su gestión pese a las críticas francas y honestas que en diversas oportunidades le expresamos en la defensa de la vigencia y existencia del partido comunista de Venezuela frente a las corrientes liquidacionistas que en el 2007 pretendieron su disolución y que hoy vienen por sus fueros intentando lograr los que no pudieron en tiempos pretentos y que hoy tampoco alcanzarán porque como lo dijo el camarada Jesús Faría al partido comunista no lo destruye nadie transitamos un periodo de grandes amenazas para los pueblos y la clase trabajadora del mundo la profundización de la crisis general del sistema capitalista en su fase imperialista agudiza la feroz competencia entre los capitales monopolistas esta disputa imperialista intercapitalista agudizada por la caída tendencial de la tasa de ganancia y acelerada el extremo como resultado de la terrible pandemia del COVID-19 intensifica también la explotación de la clase trabajadora y las masas populares dentro de la frontera de los estados nacionales y crea las condiciones para que dado el control territorial y social que ejercen los gobiernos imponer su llamada entre comillas nueva normalidad que no es otra que la del capital sobre el trabajo el deterioro de la hegemonía económica de los monopolios estadounidenses se evidencia en una política internacional cada vez más agresiva del gobierno de los estados unidos la cual se expresa en el incremento del injerencismo las agresiones militares y la aplicación de ilegales sanciones unilaterales en las áreas económicas financieras y comerciales contra países y pueblos generando mayores tensiones y conflictos globales amenazando la paz mundial con nuevas guerras de agresión destruyendo fuerzas productivas y ahondando las injusticias y desigualdades sociales la voracidad imperialista es la causa de las actuales guerras de la destrucción del medio ambiente del desplazamiento forzado de millones de personas y de la crisis humanitaria que golpea a los pueblos agredidos el imperialismo en particular el estadounidense europeo sigue siendo el enemigo principal de nuestros pueblos y de toda la humanidad el difícil momento en que la pandemia ha colocado a la humanidad es aprovechado por la alta burguesía y sus estados para aplicar políticas autoritarias antipopulares y reformas antiobreras dirigidas a privatizar empresas y servicios públicos destruir derechos desvalorizar el salario y precarizar las condiciones laborales reducir empleos y sobre explotar la fuerza de trabajo pretendiendo desmontar las capacidades de resistencia y lucha del movimiento obrero la crisis capitalista mundial es descargada nuevamente con todo su peso sobre los hombros de las y los trabajadores y los pueblos del mundo los capitales monopólicos y la proxía general es descargarles al pueblo y a los trabajadores con tal de preservar sus ganancias son tiempos de unidad resistencia y lucha de los pueblos liderados por la clase trabajadora para derrocar el dominio burgués conquistar el poder y abrirle causa a la liberación nacional y al socialismo comunico en el caso venezolano lo que está en profunda crisis es el modelo de acumulación capitalista dependiente y rentista agudizado por la agresión imperialista que se refleja en una reducción del tamaño de la economía nacional en un 75% y la mengua de las reservas internacionales en un 70% en el periodo comprendido del 2014 al 2020 esta contracción sin precedente de la economía en los últimos siete años se corresponde con la caída abismal de los ingresos petroleros como consecuencia en primer momento de la baja de los precios internacionales del petróleo desde 2014 y posteriormente por el deterioro de la capacidad productiva de la industria petrolera venezolana el colapso operativo de PDVSA resultado de la acción combinada de tres factores las formas privadas vigentes de apropiación de la renta petrolera que condujeron a su descapitalización las gestiones corruptas y los efectos nocivos de las ilegales sanciones imperialistas que se aplican contra la industria desde 2017 una economía caracterizada por su condición monoexportadora y multiimportadora y multiimportadora que percibía más del 90% de sus ingresos en divisa de las exportaciones de petróleo y dependía de las importaciones en más de un 70% era inevitable que se viera seriamente afectada y desestabilizada por la caída de su principal fuente de ingresos el PSB alertó en 2014 el curso de los acontecimientos e insistimos en la pertinencia de aprovechar la oportunidad de la abrupta caída de los precios del petróleo y su impacto negativo en el ingreso nacional para hablarle claro al pueblo e iniciar un impulso masivo al desarrollo productivo nacional cuando aún se contaba con importantes reservas internacionales no fuimos escuchados el gobierno garantizaba públicamente en palabras del presidente Nicolás Maduro que el pueblo no sería afectado y que nadie se preocupase se privilegió el pago de la deuda externa 109.619 millones de dólares se canceló a los acreedores entre 2013 y 2017 ambos años inclusive dicho por el presidente de la república en su presentación de cuentas ante la asamblea nacional en enero del 2021 no se dice toda la verdad cuando se afirma que la causa de la crisis económica y sus efectos devastadores sobre el pueblo trabajador son productos exclusivamente de la agresión imperialista con este con este argumento se pretende ocultar la responsabilidad que tienen los capitales privados y la gestión gubernamental de la situación de la crisis las bases de la crisis actual es el resultado de la forma parasitaria de apropiación privada de la renta minero petrolera en beneficio de la reproducción de los ineficientes capitales privados no petroleros la misma se fundamenta en la captación interna de la renta por parte de estos capitales privados nacionales y transnacionales para su posterior fuga al exterior siendo uno de sus mecanismos de apropiación las masivas e indiscriminadas importaciones así como la corrupción este circo vicioso impide que el caudal de ingresos que percibe el país vía renta petrolera o minera permanezca dentro del circuito interno de acumulación a fin de potenciar un proceso nacional de industrialización y desarrollo económico soberano e independiente esta especificidad de la base económica venezolana dejó de ser transformada en 20 años del proceso bolivariano se profundizó pese a los esfuerzos del presidente Hugo Rafael Chávez Fría de luchar contra el latifundio los monopolios de la comercialización a impulsar planes de industrialización y desarrollo productivo en el campo que fueron saboteados por un sector de su propio equipo ministerial y de la alta dirección política hoy precisamente se está cumpliendo un nuevo aniversario del fallecimiento del comandante Hugo Rafael Chávez Fría hacemos llegar a nuestro pueblo a su familia a su organización que es un movimiento popular de revolucionarios que sigue teniendo un referente en la conducta consecuente del comandante Hugo Rafael Chávez Fría a la militancia del partido comunista que también tuvo y tiene alto aprecio por su acción política popular revolucionaria hacemos llegar nuestro mensaje de lucha de reconocimiento y de necesidad de profundizar los esfuerzos para reagrupar las fuerzas que hagan posible que se impida las conquistas alcanzadas en el proceso bajo la dirección de Hugo Chávez Frías de allí la continuidad y acentuación de los graves problemas de dependencia y atraso agrícola industrial que padece el país que nos encuentra en total desventaja ante la agresión imperialista quienes reducen toda la conspiración imperialista la cual si existe y debemos rechazar y condenar y el partido comunista rechaza y condena pero quienes reducen toda la conspiración imperialista encubren lo esencial del problema el carácter dependiente y rentista de la economía los mecanismos vigentes de apropiación privada de la renta petrolera minera y la forma de gestión burguesa del estado venezolano la merma de los ingresos petroleros el pago de la deuda externa la imposibilidad de acceder al endeudamiento externo y las dificultades generadas por las criminales sanciones imperialistas sirven de justificación para profundizar la tendencia liberal burguesa de la política económica gubernamental la apuesta por reactivar la economía a través de políticas de liberación económica que favorecen al capital local y extranjero mientras desvaloriza el precio de la fuerza de trabajo está tomando forma en medidas de privatización de empresas públicas liberación de cargas tributarias y fiscales al capital dolarización de la economía y flexibilización de las relaciones laborales las amplias garantías que ofrece el gobierno a los capitales privados y sus ganancias tienen como contracara el sacrificio de las conquistas logradas por la clase trabajadora durante duras luchas a lo largo del pasado siglo XX y otras alcanzadas en el proceso bolivariano en los tiempos de Chávez las políticas laborales antiobrera son un componente fundamental del ajuste económico es frente a esa realidad de crisis del capitalismo dependiente y rentista venezolano agudizada por la agresión imperialista y la política al servicio del capital que según nuestra valoración se ejecuta desde el gobierno que el PSV ha planteado la necesidad de un debate nacional y de una salida revolucionaria a la crisis del capitalismo venezolano ante la ausencia de respuesta a dichos planteamientos decidimos impulsar en conjunto con otros sectores sociales y políticos con quienes coincidimos en esta caracterización la construcción de la alternativa popular revolucionaria que levante un programa dirigido a recuperar el curso nacional el curso del proceso nacional liberador venezolano y que en verdad le abra perspectiva a la construcción del socialismo en Venezuela en Venezuela no está en crisis el socialismo porque no existe el socialismo Venezuela está en crisis el capitalismo dependiente y repito la actual crisis capitalista deja en evidencia que la gestión burguesa del estado está agotada independientemente de la fracción burguesa que llegue al gobierno lo único que está a su alcance es profundizar la dependencia económica y las condiciones de precariedad de las y los trabajadores la conquista del poder por la clase trabajadora y el campesinado se afirma hoy como la única y verdadera alternativa de cambios y transformaciones revolucionarias en beneficio del pueblo venezolano solo mediante una revolución dirigida por la clase trabajadora que desplace del poder a la burguesía se podrá romper definitivamente con el círculo vicioso del modelo capitalista venezolano superando la dependencia y el rentismo la clase obrera y el pueblo trabajador de la ciudad del campo en el poder es la única garantía para emprender un proceso de desarrollo e industrialización nacional regido por una planificación centralizada y científica de la economía bajo protagonismo y control obrero campesino comunero y popular sin perder de vista este objetivo estratégico las y los trabajadores debemos hoy unir a otras capas explotadas de la sociedad para luchar contra la imperialista y a la vez contra la precariedad y empurecimiento que nos impone el rumbo de la política económica y social del gobierno en este esfuerzo de unidad revolucionaria y antiimperialista obrera campesina comunera y popular estamos empeñados en el partido comunista de venezuela cuando celebramos el 90 aniversario de nuestra fundación reafirmamos nuestra voluntad y decisión de fortalecer cada día más queridas y queridos camaradas los lazos de amistad fraternidad y solidaridad entre nuestros partidos comunistas y obreros queridas y queridos camaradas un gran abrazo del partido comunista de venezuela y la juventud comunista de venezuela para toda vuestra militancia para toda vuestra dirección a seguir luchando y a seguir venciendo por los derechos del pueblo trabajador de la ciudad y el campo por patria grande liberada y socialista comunista es que estamos empeñados en el destacamento comunista venezolano luchar luchar hasta vencer con las y los trabajadores al poder unidad de los pueblos frente a la agresión imperialista solidaridad con el pueblo venezolano frente a la agresión del imperialismo estadounidense y europeo viva el internacionalismo proletario gracias viva viva agradecemos por haber participado en la actividad del 90 aniversario del partido comunista de venezuela les agradecemos que por favor abran las cámaras para hacer captura del archivo audiovisual del 90 aniversario del pcb viva 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 la captura es la que tú no sabes lo internacional vamos a gracias camaradas por haber habilitado las cámaras despedimos este 90 aniversario del partido comunista de venezuela que viva el partido comunista de venezuela que viva el partido comunista de venezuela que viva el internacionalismo proletario que viva las luchas de nuestros pueblos contra el imperialismo a seguir luchando y a seguir venciendo venceremos de venezuela de venezuela de venezuela Gracias.